La fotografía para mí representa una pasión, un sentido de vida. Uno es fotógrafo siempre, no solo en el estudio, sino que cuando tú caminas, te trasladas, estás en tu casa, vas viendo los cambios de luz del cotidiano, desde que aparece el sol hasta que ya llega la noche, todo es una situación fotográfica. Me apasiona lo que hago, me apasiona vivir de la fotografía. La vida ha sido muy generosa en términos de poder entregarme la oportunidad de trabajar con múltiples clientes y siempre mis clientes han sido muy respetuosos del trabajo que yo hago. Soy Pablo Araneda, fotógrafo comercial, hace más de 30 años y realizo encargos de fotografía para distintos clientes en diversas industrias en Chile y en Sudamérica. Durante estos 30 años he construido un banco de imágenes que permite que mis clientes puedan acceder a distintas temáticas de distintas índoles y en una línea de tiempo súper importante. Fotografías de arquitectura, fotografías de paisaje, fotografías de la intervención humana en distintas zonas, en distintas épocas, permite tener para mis clientes un gran abanico de posibilidades a la hora de escoger un material fotográfico. Todo el trabajo de escrito hace que la fotografía sea un bien súper difícil de producir y uno no puede llegar y tomar algo que uno encuentra en internet y hacerlo como propio. Eso es robar una imagen. Esa es una imagen que tiene derecho autoral, que fue encargada por un cliente, que está disponible para que la gente la conozca y las disfrute. Pero uno no puede ver que su imagen creada con mucho esfuerzo para una campaña pueda ser utilizada por otras personas sin el derecho autoral y sin el pago correspondiente de derechos de exhibición. ¡Gracias!